Por segundo año consecutivo, Cristóbal Miguel García Jaimes, alumno del sexto semestre de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue seleccionado por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad de St. Gallen, Suiza, como uno de los 200 líderes del mañana a escala mundial, gracias a su diseño del miniacelerador de partículas más barato del mundo. El Ministerio de Justicia de Italia solicitó a las autoridades que examinen un caso en el que el tribunal declaró inocente a un hombre acusado de violar a una mujer porque ella no gritó. Un tribunal en Turín falló el mes pasado que el hecho de que la mujer dijera ya basta al sujeto que presuntamente la violó es una reacción demasiado débil para probar que fue agredida sexualmente porque especificó que no gritó ni pidió ayuda. Más de 3.000 civiles han muerto desde el inicio en febrero de una ofensiva del ejército iraquí para recuperar la parte occidental de Mosul, el último bastión de la milicia terrorista del Estado Islámico en el norte de Irak, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Se estima que 2.070 cuerpos siguen bajo los escombros de los edificios destruidos ante la presencia de francotiradores del Estado Islámico en la zona.